¡SALUDOS LOCONERS Y LOCONENSES! Yo soy el Locon Gamer Vamos a empezar con novedades sobre el mundo de los videojuegos Inmediatamente vamos a empezar con el anuncio de Xbox en la esfera gigante de Las Vegas Ahí estará viendo lo increíble que se veía eso Microsoft, ¿no? Tuve una buena idea aprovechar esta esfera que le da la vuelta al mundo Y claramente se ha hecho tendencia a esto Todo el mundo habló de la esfera, del anuncio Y se veía la gente, ¿no? Tirándole fotografías, grabando Incluso a kilómetros de ella, cerca Y ahí está Tienen ahora esto de la esfera tendencia Y la verdad, muy bien el anuncio Si es idea de Aaron Greenberg, muy bien Por lo menos, ¿no? No puso comida, pero muy bien Entonces es que es impresionante como se ve Xbox Este anuncio en la esfera gigante de Las Vegas, Nevada Pasamos ahora y es que Ninja Theory acaba de publicar un diario de desarrollo Para Hellblade 2 Se puede ver muchos detalles impresionantes que va a tener el juego Como ellos están tratando este juego Pero a un nivel de detalle impresionante Como ellos utilizan ropa de verdad La escanean Ya vimos todo esto Como maquillan Bueno A la actriz Y muchísimas cosas Realmente impresionantes Ojalá pronto tenga fecha este juego Una fecha ya Más cercana Pero veremos si en los The Game Awards O no sé En otro evento Ya tenemos Ya podamos tener una fecha oficial De lanzamiento Para Hellblade 2 Pero entre más cosas salen de él Realmente Sabemos que se viene un juego Ultra Mega Realista Que cuando salga Dejar a la gente boca abierta Se viene un juego Que marcará Un precedente A nivel gráfico Y al parecer De detalles En cuestión a la ropa Escaneo De todo Prácticamente Pasamos ahora Y es que gracias a Starfield Las ventas de Xbox En Reino Unido Aumentaron Un 136% Efecto Starfield Claramente Entonces Que aparte de que Xbox Tiene problemas de stock Más serie X Entonces que Bueno va ayudando Ojalá Microsoft Pueda resolver Todo esto Pero claramente Starfield Ha sido un win-win Ganar y ganar Para Xbox Tanto Me imagino que ayudó A la suscripción De Game Pass Venta de consolas Venta de juegos Todo Prácticamente Todo Y es un éxito El videojuego Que realmente Lo repetiré Y no me cansaré De repetirlo La prensa No se le dio Ese titular De Starfield Es un fracaso Porque no llegó A Playstation 5 No se le dio Realmente Ese titular Que lo anhelaban Soñaban Con eso Sigan esperándolo Ese titular De Starfield Pasamos ahora Y es que Sony Acaba de donar Dos millones De dólares Para ayudar Bueno para ayuda Humanitaria Tanto para Israel Y Gaza El aportó esto A la empresa Aportó esto Y realmente Lo veo muy bien Hay gente que dice No que ellos lo hacen Porque si lo hacen Pagan menos impuestos Realmente no importa Señores Cuando se hace Algo bueno Se aplaude Y yo aplaudo Esto de Sony Porque a mi me tienen Como un hater De Sony No tu le tiras Tanto a Sony No Lo bueno de Sony Aquí se aplaude Nunca algo que Sony Bueno pocas veces Lo hace Que no tenga que ver Con donación Pero cosa con juego Pocas veces Que ha hecho algo Aquí se aplaude Muy bien por Sony Por apoyar No a esas víctimas Que no tienen nada Que ver lamentablemente Donó una buena cantidad De dinero Para tratar De ayudar A lo que está pasando allí No le donó Dique a uno No le donó Uno y otro Porque en ambos lados Hay víctimas Muchas víctimas Entonces que muy bien Por Sony Pasamos ahora Con este usuario Llamado PMS Jordan Él dice Como burlándose Que Microsoft Intentará comprar Los de Game Awards Como para Ver si gana un GOTY Como riéndose Que Microsoft Lo está comprando todo Le respondí Le dije Microsoft No puede comprarlo Desde que Sony Lo compró hace años En inglés Claramente Inglés Very good Pero como Microsoft Puede comprar Lo de Game Awards Cuando ya Sony Lo tiene comprado Es una realidad No puede ya Doritos Es fiel A Sony Pero fiel Prefiere quemarse En una hoguera Antes De pasar a Microsoft Eso lo sabe cualquiera Pero a este Pasándose de cómico Como que Microsoft Compra todo Pero esto Lo que el dice Lo de Game Awards Ya eso pertenece A Sony Hace tiempo Pasamos ahora Y continuamos Y es que Spider-Man El día de hoy Es el lanzamiento Y siguen saliendo Un montón de errores Hay gente que dice Pero tú no hablaste De los errores De Starfield Yo incluso dije antes Que si iba a haber errores Que era típico Del motor Creation De Bethesda Pero Vamos a ser sinceros Starfield Es mucho más grande Pero mucho más inmenso Que Spider-Man Y se puede hacer Muchísimas más cosas Que Spider-Man Es un juego Que te puede durar Toda una vida Si tú quieres No hay punto De comparación Y comparando los errores Lo de Starfield Son los mismos errores Que la NPC Se buguea Que a veces No aparece la cabeza Típico Bugueo de NPC Bugueo De enemigos Y venga Y que se lo traga A la tierra Totalmente de acuerdo De Spider-Man Tránsito Se buguea Te saca De la consola Los enemigos También la inteligencia Artificial No hace nada Se queda parada Pero oye Ahí está habiendo Nuevos Nuevos Bugues Y son tan diferentes Cuando un juego Tiene bugs Tan diferentes Eso no tiene nombre Miren Hay un error Que Yo creo que Morales O Peter Parker Creo que Morales Se convierte Como si fuera Un terrón de azúcar Mírenlo ahí En Starfield Cuando El personaje Se convierte En un objeto No Y mira aquí Sigue todavía Ese error Que se transforma Como dicto Miren eso No hay punto De comparación Tiene errores Por todos lados Y el juego Salió hoy Y ese es el juego De 91 Pero es así Señores Tenemos más Y más Bugueos De Spider-Man Diferente No te estoy trayendo El típico De Starfield Así Se buguea La nepecelo Enemigo Se buguea Se lo traga A la tierra Ah le falta La cabeza Por lo menos En Starfield Le falta la cabeza Pero no se la pone Como nepe Como este Como miren Morales El nepe de Morales Es la cabeza De él Los bugs De Spider-Man Están a otro nivel Comparado con Starfield Dejen de llorar Y Starfield Es Por así decirlo Demasiado grande No se pueden comparar Un ni otro Uno en una ciudad Pocos kilómetros Tienen cuadrado Y Starfield Son planetas Tú andas de planeta En planeta Con diferentes biomas No hay punto De comparación Continuamos Con Spider-Man Y es que el Rubius Estaba jugando en directo Y le jode tanto El lenguaje inclusivo Vamos a ver Lo que hace el Rubius Porque no aguanta Y encima Ha contratado A mi científico De abejas Favorite Leapidólogue M. Young Es le Mayor experte En el desorden De colapso De colonia Si Toca lo que te mueres Como saben Quienes le siguen En redes sociales Así que Joven Osborn Tu fundación Tiene mucho que hacer Para reparar El legado De tu padre Pero por ahora Vas bien Como pudieron ver Como que le molesta Le jode No se si le bajo El volumen Para que no escuchara Lo que ella te dice Si hay una opción Parece que Por lo menos No escucharlo Claramente Los subtítulos Te va a salir Pero si tu no le haces caso A los subtítulos Puede evitar Este lenguaje Inclusivo Que está Hasta más No poder Y el Ni siquiera Lo tolera Realmente Mucha gente Lo está jugando Pero La verdad Le digo algo A muchos Lo respeto Si se lo terminan Con todo esto Si a usted Le choca Como Rubius Que le ve Que le está pasando mal Y usted se lo termina Bueno Tampoco vas a durar Tanto para terminarlo Pero Ahí está Y hablando de terminar Pasamos ahora con esto Señores Nico Se pasó este juego En menos de nueve horas Y lo sube Y lo confirma Dice Mire mi duración De Spiderman En nueve horas Se lo acabó Nueve horas Señores Nueve Nueve horas Y se lo termino Y usted dirá Nueve horas Nueve horas Se lo termino Y tenemos otro Llamado Angelo Herrera Miren El sube un video El 19 De octubre Vamos a ver Lo que el dice Para que usted vea A quien le puede interesar Spiderman 2 Para Playstation 5 Ya está disponible En todo el mundo Hoy 19 de octubre A la 1 y 53 de la tarde Como pudieron ver Ya el dice Ey Ya tengo el juego Incluso parece que Hará una especie de Bueno Un gameplay Porque se ve obese Señores A las pocas horas Ni 24 horas Le duró el juego Una noche de pasión Una noche de pasión De esa noche Que tú tienes Tú vas a una disco Te gusta Un chico Una chica Y burru Una noche amaneces Burru Y te levantas Y ya Venga Ella se va Tú te vas Una noche de pasión Usted ve esta imagen Del gallo Encima de la gallina Realmente No dura nada Spiderman Encima de la duración Como Dura un gallo Encima de una gallina Este meme Es legendario De este canal El gallo y la gallina Metáfora de aquí Y es una realidad Ni 24 horas Le duró Dios mío Y para que usted vea Tenemos otro Llamado Alex P ¿Saben En cuánto lo platinó? 27 horas Sí Ahí está 27 horas Lo platinó Y él dice Es facilísimo De platinar Señores 27 horas Y ya Lo exprimió Como una naranja Ni el bagazo Le dejó En 27 horas Te lo puedes pasar En 9 horas Menos de 9 No te dura 24 horas Y platinarlo A este le costó 27 horas ¿Y sabe cómo terminamos? A lo grande Ya se puede ver En Gualapó Miren cómo anda Llave Vendiendo la gente Miren, miren, miren La gente vendiéndolo Ya Hay que no le dura nada Lo veremos En estas páginas De revender De todo De segunda mano Lo veremos Por doquier Porque no dura Nada Es el romance Más corto Que he visto Con un juego Me enamoro De él Tantos años Esperándolo Venga Ey, qué pasó Ya ¿Qué tengo que hacer? Si yo platino Un juego En 27 horas Lo exprimo ¿Qué voy a hacer con él? La mayoría Lo voy a vender Para sacar algo Ya porque si en 27 horas Ya no te da para más El juego Platinarlo Y si tú No quieres hacer Misiones repetidas Una y otra vez Que es más de lo mismo Como pasa con el 1 Bueno, lo pasas En 12 horas Dependiendo 9 horas Ay, Dios mío Y este es El 91 de la prensa La prensa Queda demostrado Álvaro Vamos a sacar de nuevo A Álvaro Álvaro Dice que Spider-Man Es uno de los juegos Que demuestra Lo positivo De 2023 Te mojaste Y mira la realidad Álvaro Lleno de bugs Inclusión hasta más No poder Una duración Mínima Muy poca duración Para un open world Parece más Hay juegos lineales Que te duran más No tiene modo multijugador Tampoco tiene New Game Plus Para seguir exprimiéndolo No, 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 no Más adelante llega Este es el juego De 91 de la prensa Claramente que Todavía no tiene Una sola crítica Mixto Con todos los problemas Y con la poca duración Que tiene Señores Ahí está Nos vemos Hasta la próxima Recuerde Lo peor de este año Es la misma prensa No vale nada La gran mayoría No todos Bye a todos Subtítulos 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 Subtítulos